Queridos hermanos en el Señor, desde creciendo en la fe, hoy, invitamos a todos nuestros hermanos alrededor del mundo a esforzarnos en nuestros días por conocer a Cristo, por conocer su verdad, por poder llegar a amarle, a creerle, y con esperanza un día poder también ver su rostro cara a cara para poder quedar junto a Él en la gloria de los cielos eternamente en su presencia, bendito y alabado sea el santo y glorioso nombre de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesús prometió a todos aquellos de aquel entonces y a todas las generaciones que cada vez que nos reunimos a orar para pedir desde la tierra a nuestro Padre en oración, Él nos va a escuchar y nos va a conceder. Y prometió además que Él se iba a hacer presente en medio de nosotros mientras estamos orando. Y si creemos a Dios, hermanos, bendito y alabado sea su nombre, porque qué mayor alegría de poder creer y convencernos de que nuestro Padre entonces sí que nos escucha. Y qué bien saber que nuestro Señor Jesús, aunque por ahora no podamos verlo, va a estar allí en medio de nosotros y es en su presencia donde emana la gloria, la sanación, el perdón, la liberación. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración, queremos que creas, hermano, y que juntos luchemos, porque a pesar del pecado, el Señor es por el amor que nos va a juzgar por los justos. Vamos con fe a disponernos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con toda la certeza de que este es un encuentro real con Dios, donde vas a vivir Su presencia y vas a gozarte de Su gracia. Créelo, vívelo. Mi Dios, mi Eterno Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Divina Trinidad, Trinidad Santa, un solo Dios, un solo amor, Jesús, amado, nuestro Salvador, Tú, Señor, que nos mostraste el precio del amor con Tu sangre, Señor. Hoy quiero abrir en mi corazón, mi vida y todo lo que soy a la gracia del Espíritu Santo y plenar mi vida con Su presencia, oh Padre, a Ti clamo. Derrame sobre mí, Señor, sobre todo Tu pueblo de la tierra, al Espíritu Santo y Divino de Dios, amor del Padre y del Hijo, que inunde nuestras vidas, que devuelva la esperanza y la alegría, que resucita en nosotros la confianza y la fe en Cristo. Ven, Espíritu Santo, quiero hacer contigo una profunda y sincera amistad. Ven, dulce huésped de mi alma, oh Padre bendito, qué bueno saber que me escuchas, mi Dios, aquí estoy ante Ti, mírame, con mis cargas, con mis dudas, con mis miserias, Señor, con mis egoísmos, con mi mentira, con mi ceguera y mi sordera, que me apartan, Dios bendito, del camino que Tú esperas que yo siga, el camino del amor, enséñamelo Tú, mi Dios, y enséñame a amar, y enséñame a perdonar, mi buen Jesús, en Ti confío, en Ti espero, mi Dios, y en Ti más refugio, que Tu misericordia me envuelva. a Ti tiendo mi mano, amado Jesús, de la divina misericordia, Tú eres mi Señor, y Tú eres el que da quien no se merece como nosotros, pecadores, desobedientes, egoístas, egoístas, crueles, incrédulos, Dios, permíteme sujetar Tu mano, amado Jesús, y levántame, levántame de las tinieblas, oh Dios bendito, para poder salvar mi alma, ayúdame a ver, mi Señor Jesús, donde no puedo hacerlo hoy, por mí mismo, y a escuchar, porque tampoco soy capaz, por mí mismo, pero sé que Tú sí puedes ayudarme, y permíteme tomar Tu mano, Señor, para lavar mi carne manchada, oh amadísimo Jesús, en Tu amor me refugio, en Tu promesa, Señor, de acompañarnos siempre, Tú haces sentir alegre a mi corazón, Jesús, cuando pienso que después de esta, será Tu presencia, y aquella paz, en aquella gloria eterna, me siento feliz, y me conforto, y me río de la maldad, y me lleno de gozo, porque contigo, se renuevan mis fuerzas, oh amado Jesús, estás aquí a mi lado, y te doy gracias, aquí postro mi corazón, y lo que soy, aquí me postro, amadísimo Jesús, manchado, indigno, pecador, confiando en tu amor, confiando en tu Señor, que por muy manchado que estuviésemos, nos dejarías más blancos que la nieve, aquí estoy mi Dios, para decirte que, soy pecador, y que quiero que Tú restaures Señor, mi vida, que Tú me ayudes a retomar el camino correcto, que Tú me ayudes, amado Señor, a rectificar mis errores, no permitas que las tristezas se apoderen de mi vida, no permitas que las angustias y los miedos desborden o se acumulen en mi vida, y me quiten la esperanza, no permitas que me roben las ganas de crecer cada día en tu amor, de seguirte, de perseverar a pesar de la adversidad, Padre Dios, hoy clamo a Ti misericordia para que me ayudes Tú, porque no puedo hacerlo yo Señor, toma mi mano, ayúdame Jesús a darme cuenta de mis debilidades, y sobre todo ayúdame a tener el valor, de poder rectificar mis errores, aquí mientras dure mi vida Señor, yo quiero creer Señor, y aunque me cuesta, aquí estoy para conocerte Jesús, tiendo mis manos Señor a Tu amor, postro rodillas ante Tu divina presencia Señor Hijo de Dios, el Altísimo, el que había de venir por el perdón de nuestros pecados, gracias te doy Jesús, te reconozco como al Hijo de Dios, mi Señor o Señor mío, y Dios mío, que aceptaste el sufrimiento como hombre, por amor, oh Jesús, ayúdanos a poder creerlo, ayúdanos a poder sentir en este momento Tu presencia Jesús, y que cambie mi vida, que me transformes y me restaures, que hoy pueda descubrirte, que hoy mi Jesús, este cuerpo indigno y manchado, sienta Tu presencia y Tu gracia, me restaure, me purifique, me renueve, me lave, devuélveme oh mi Dios, la alegría y la esperanza con Tu perdón, Amado Padre, soy pecador y sé que aún así me amas, hoy te pido Señor, ayúdame a rectificar mis debilidades, quiero Jesús mío, sentirte ahora, conocerte, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, Jesús, mírame, quiero poder establecer contigo a mi Señor, una relación constante, responsable, seria, yo, el manchado pecador Señor, tener la honra de poder reunirme contigo, el Hijo de Dios, el que tiene el poder para cambiarlo todo, Tú Señor, que nos has dado la vida y el perdón en ese nuevo mundo, aquí estamos para que en mí, y en los míos, obres grandemente, aquí estamos Señor, para que todos los que a Ti clamamos misericordia, encontremos Tu perdón, y que Tu gracia Señor, nos restaure, nos sane, nos libere, nos devuelva la alegría y la confianza, la esperanza, de creer que un día, en Tu presencia, nos gozaremos Señor, cara a cara, oh divino Dios, estoy agradecido por permitirme conocerte, y por haber tocado mi corazón, gracias por permitirme acercarme a Ti, siento Señor, que Tu invitación renueva mi corazón, y cobro fuerzas para vencer, toda obra maliciosa, que quiera apartarme de las bendiciones de Tu presencia, oh Padre glorioso y eterno, hoy te doy gracias Señor, por mi día, por todo lo que en Él, pude hacer, porque me permitiste ver un nuevo sol, y ver a mis seres amados, quiero darte, gracias bendito Padre celestial, por un día más de vida, gracias, porque puedo ver, porque puedo respirar, porque sé que me amas, por la paz, que Tú me das, gracias por estar siempre a mi lado, gracias porque me cuidas, porque eres mi guía, y eres ese escudo protector, de un Padre, hoy te ruego, hoy te ruego Padre, tu salvación, hoy te ruego Padre, bendito Padre eterno, que Tu compasión nos acompañe siempre, nos conduzcas, por ese camino estrecho que lleva al cielo, y Tú, sé nuestro sireneo en medio del camino, y cuando caigamos Señor, levántanos, restaura nuestras fuerzas, cuando el malvado demonio, se empeñe en sumergirnos, en desdichas y desgracias, en miserias, en errores, Tú puedes Señor Dios, liberarnos de la perversidad, Tú puedes Señor, y te doy gracias, por esa fuerza divina, que tiene el poder, para transformarlo todo, gracias, te doy Señor, porque pude regresar a casa, y aquí estoy, compartiendo contigo, mi Señor, aceptándote, que aunque por ahora no te veo, un día te veré, aceptando, mi Señor, que, a pesar de mi pecado, te fijaste en mí, aceptando, que verdaderamente, tengo una esperanza contigo, de continuar viviendo, y quiero Jesús, quiero poder lograrlo, con Tu ayuda, gracias, te doy por permitirme, tener a mi lado, a mis seres queridos, por mis buenos amigos, gracias Señor, por los frutos, de la vida, que son los hijos, gracias, gracias por la bendición, de permitirnos ser padres, madres, y gracias, por permitirme, ser un fiel, acompañante, tuyo Señor, protégenos, Dios Altísimo, bendito Dios, del universo, gracias, por mis amigos, por mis compañeros, de trabajo, por cada uno, de mis hermanos, que me cruzo, en cada día, gracias, por aquellos, que me han mostrado, sentir, saborear, el amargo, del desprecio, y de la mentira, y de la burla, porque me hacen Señor, vivir un poco, de aquel desprecio, que Tú recibiste, que no se compara, con el mío, os ruego, por Tu inmenso amor, Tu salvación, mi Señor, bendito Padre, de la gloria, gracias, te doy por mi hogar, y por los bienes, que me das, por mi familia, gracias, porque Tú me ayudas, a continuar, gracias, porque Tú me ayudas, a rectificar, mis errores, para que estemos unidos, como esposos, con sus hijos, en familia, amándose, y perdonándose, y sobre todo, agradándote, y cumpliendo nuestras promesas, y juramentos, oh Dios, ayúdanos, te ruego Señor, que Tu bendición, me ayude, a encontrar la humildad, que me ayude, a rectificar, mis errores, y aparte de mí, la ceguera, y la soberbia, o ruego, seas Tú, mi dirección, y seas Tú, mi escudo protector, siempre, en cada momento, oh Dios, Tú me acompañes, y yo pueda acordarme de Ti, Padre, ayúdame, te pido muy especialmente, que en lo delante, yo pueda sumergirme, con mucha frecuencia, y con absoluta confianza, en una oración contigo, donde como ahora, pueda sentirte, pueda saber, que me escuchas, y dejo en Tus manos, Señor, mi necesidad, y como aquella viuda, y aquel juez, que no creía, que nos dejaste como lección, aquella viuda, insistía, 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 como hoy, yo Señor, te ruego, ayúdame, a perseverar, en la oración, bendito Padre amado, tranquilo, he de acostarme, porque Tú me acompañas, porque confiando en Ti, mi alma siente la paz, que sólo Tú puedes darme, y te doy gracias, divino Señor, Padre Dios, por los méritos, de la infancia, de nuestro Señor, Jesucristo, ayúdame, a ser un católico, cristiano, tan consciente, que me dé cuenta, de mis propias, limitaciones, que me dé cuenta, de mis propios, vicios, e iniquidades, ayúdame, a ser tan valiente, que no me hunda, ante las inevitables, complicaciones, dificultades, problemas de la vida, y ayúdame, a ser tan humilde, que llegué a descubrir, que sin Ti, nunca sabré llevar, mi cruz, de cada día, ayúdame a creer, Padre bendito, que después de este calvario, aquí en la tierra, un mundo nuevo, ha de esperarme, lleno de Ti, mi Dios, y me gozo, en esa verdad, porque ha sido, tu promesa, hoy Padre, te ruego, dale vida, en mi corazón, para que esa verdad, me devuelva la esperanza, incentiva en mi Señor, un encuentro diario, y a cada instante, contigo Cristo, Dios, amado Jesús, como no poder, darme cuenta, que estás a mi lado, como no poder, reprocharme, mi Dios, el poco tiempo, que he compartido, contigo, a lo largo de mi vida, tu mi Dios, que eres amor, que hay poco amor, comparto contigo, cuando me dejaste, las puertas abiertas, Señor, Dios mío, fuente de fortaleza, os ruego, de rodillas, que cuando me llegue, el dolor, o la prueba, no la mire nunca, como un castigo, que me envías, porque ha sido el pecado, el que nos ha hecho caer, en la desgracia, sino que más bien, como una oportunidad, de poderte demostrar, que mi amor, es serio, y que sé, que a pesar del sufrimiento, que nos da el pecado, tú nos perdonaste, y aunque este cuerpo, va a morir, tú prometiste, una vida nueva, se abrió, la compuerta del cielo, para aquellos que, confiando, amando, perdonando, perseverando, en la humildad, en el amor, en la misericordia, entre hermanos, a la que nos ha invitado, Jesús, podamos, ese último día, ya en la presencia, de Dios, ganarnos el cielo, pero tenemos, que creerlo, Padre, ayúdanos, oh Padre Dios, que el dolor, de la prueba, me haga cada vez, más maduro, como ser humano, como hijo tuyo, Cristo bendito, que me haga, más humilde, más comprensivo, con los demás, que me haga, más amable, que me haga, más tierno, más humano, que sienta el dolor, del que sufre, y que yo, pueda tener la voluntad, de servir en tu nombre, que yo te pueda, a ti Señor, mirar, en cada uno, de mis hermanos, que cuando el dolor, llegue a mi puerta, luego de hacerme, el mártir, y el reprochar, de que no me amas, sepa repartir, paz y alegría, en medio de los que me rodean, solo con la plena confianza, de saber que a pesar, de ese momento, tú estarás allí, a mi lado, y que me acompañará, siempre, y por fuerte, que fuese la tempestad, por fuerte, que sea la prueba, no me vas a dejar, y te doy gracias, mi Dios, abre, oh Padre bendito, nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a ti, nuestros hermanos, y nuestras hermanas, abre nuestros oídos, para que podamos oír, las invocaciones, de aquel que tiene hambre, frío, miedo, de aquel que está oprimido, de aquel que ha sido rechazado, de aquel que sufre, de aquel que ha perdido la esperanza, Padre, en el nombre de Jesús, y por sus clavos, abre nuestro corazón, Señor Dios, para que aprendamos, a amarnos los unos a los otros, como tú nos amas, y de la manera como tú nos invitas, como a cada uno de nosotros mismos, Padre, danos otra vez, tu espíritu Señor, para que, nos volvamos un solo corazón, impregnado de tu amor, para que la maldad, sea expulsada, junto a Satanás, y todos sus demonios, y nunca más, invada nuestro corazón, ni llegue, ni siquiera, a acercarse, a nuestras mentes, para que contigo, para que contigo Señor, una sola alma, brille en tu nombre, gozosa, en ese camino al cielo, amando y creyendo, soportando la tempestad, pero con la certeza, de que la mano de Jesús, estará allí siempre, extendida, para rescatarnos, a los que creemos, y esperamos, y esperamos, Jesús, créeme Señor, que me da gozo saber, que, que me amas, me da alegría, estoy contento, y sé que, aunque así como, sabes que, maldad, y el pecado, nos hace indignos, de tu amor, que alegría, saber que aún así, nos amas, y nos das la oportunidad, Dios mío, estoy contento, porque me estás permitiendo, conocerte, y amarte, a pesar de mi miseria, Señor, tengo esperanzas, en tu amor, Dios mío, estoy contento, porque puedo, decir, estoy hablando contigo, y con la confianza, de que me escuchas, Señor, yo te ofrezco, con humildad, mi hogar, para que aquí, permanezca, tú me lo has dado, y yo hoy, que mores aquí, permanentemente, en medio de nosotros, que podamos, Señor, a diario, invitarte, en la oración, mi casa, es un recinto, sagrado, con tu presencia, en medio de mi familia, y de mis amigos, Dios mío, a su Señor, que la llama del altar familiar, permanezca encendida, permanezca viva, y brillante, cada día, y que mis hijos, aprendan, aquí, en este, mi humilde hogar, a conocerte, a amarte, y andar, en los caminos, tuyos, que yo pueda ser ejemplo, para mis hijos, de fe y de confianza, que ellos, también, te puedan reconocer, vivo, que existes, y que eres tú, el Señor de la vida, al que un día, volveremos a ver, y que todos, un día, allá en la gloria, nos volveremos a encontrar, porque es la promesa de Jesús, a los que perseveramos, a los que a pesar del pecado, clamamos misericordia, a los que queremos, conocer y descubrir, el amor de Dios, y aceptar que vive, y que Él nos dio vida, Padre bendito, gracias por tu bondad, que nuestras oraciones, se eleven diariamente, al trono de tu gracia, dando gracias, implorando la ayuda, y el sostén, que todos necesitamos, para ganarnos, dignamente, nuestro pan de cada día, con el sudor, de nuestras frentes, y que podamos imitarte, en el amor, en la santidad, en la misericordia, que la luz, de tu santa palabra, nos envuelva, en su divina claridad, ilumine nuestros pasos, que nuestros labios, proclamen tu grandeza, y bendigan, que la fortaleza, de los cimientos, de esta casa, esté en ti, en nuestros corazones, tu presencia, haga grandes maravillas, únicamente, en ti, Señor, y en nada más, Señor Jesús, hoy, queremos poder confiar, como lo hizo María, esa que nuestro Padre, escogió, para que te cuidara, desde el vientre, por ese dolor, que tuvo que experimentar, la Santa Virgen María, la Santa de Dios, la que escogió, nuestro Padre, porque supo decir un sí, sin preguntar, por qué, y sin saber, que él esperaba, y tuvo que sufrir, y cargar, con aquel peso terrible, del dolor, Señor, de tu dolor, de tu sufrimiento, y de tu muerte, por esa confianza, de María Padre, te ruego, ayúdanos, a poder confiar, y perseverar, que podamos, unos a otros, perdonarnos, nuestras faltas, olvidar, nuestras pequeñas rencillas, y recordar, y recordar, que, el sol, sale, para buenos, y para malos, y que a pesar, de nuestra maldad, seguimos respirando, y comiendo, Señor, haz de nuestros corazones, tu templo, y devolvenos, la santidad, que el pecado, nos ha robado, y ayúdanos, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Dios bendito, ayúdanos, tú, a perseverar, buen Señor, buen Señor, gracias, gracias, por todo, cuanto, aconteció, en mi día, Señor, tú sabes, que siento, algunas frustraciones, cuando, lo que estoy esperando, no sale, pero, hoy, quiero refugiarme, en que tú me escuchas, y que sabré esperar, porque tú me darás, la paciencia, y mientras espero, oro, a tiempo, y destiempo, gracias, por todo, lo que tengo, por todo, lo que me permites, Señor, tú eres grande, poderoso, único, y nos enseñas, a que la fe, es la que permite, alcanzar tu gracia, y tu favor, ayúdanos, Señor, en este camino difícil, ayúdanos, en ti, mi corazón, se regocija, y en ti, encuentro fuerzas, para levantarme, en tu nombre, mi fuerza es mayor, para seguir, y alcanzar la victoria, para que el amor, en mi vida, lo vea, en mis hermanos, en mis ojos, en mi manera, de hablar, y de tratar, y que podamos, así amarnos, que el Señor, con la fuerza, del Espíritu Santo, repose, sobre toda la tierra, transforme corazones, te pedimos, Padre, y nos devuelva, el amor, gracias Jesús, gracias Hijo de Dios, mírame con compasión, Dios de la misericordia, oh mi amado, y buen Jesús, ahora aquí, en tu presencia, me postro de rodillas, tú puedes ver, mi corazón, mira tú mi corazón, y mira cuánto en él, ay Señor, no quiero ocultarte nada, mira mi pecado, mira mi miseria, haz de mí, un vaso nuevo, mi alfarero, quiero agradarte, y quiero conocerte, cada día más, y quiero, poder conocer, tu palabra, tu promesa, con el mayor fervor de mi alma, te pido y suplico, que deposites en mi corazón, vivos sentimientos de fe, de esperanza, de caridad, de amor, de sentir verdadero dolor, de mi maldad, y de mis injusticias, que pueda entrar en razón, Señor, en mis soberbias, y aceptar, que tú desde la cruz, a pesar de nuestra miseria, de nuestra desobediencia, de la traición, de la negación, y del abandono, perdonaste Dios, y hoy, con propósito firmísimo, de enmendarme, ayúdame, te ruego, a perdonar, y aceptar tu verdad, y en mi miseria, Señor, contempla mi alma, tus cinco llagas, con gran afecto, y dolor, teniendo ante mis ojos, aquello que ya el profeta David, ponía en tus labios, acerca de ti, han taladrado mis manos, y mis pies, y han podido contar, todos mis huesos, perdóname, Padre, perdóname, por mi miseria, y por nuestra maldad, por la dureza, de nuestros corazones, perdóname cada vez, que he hecho daño, a alguien, Señor, y bendice, abundantemente, a quien, yo haya hecho sufrir, con mis actitudes, con mis egoísmos, con mis miserias, con mi desamor, con mi maldad, con mi amargura, con mi soledad, María, yo sé que hoy, tú estás al lado de Jesús, y a ti, Santa Madre, quiero compartirte, mi pena, mi dolor, mi tristeza, mis angustias, pero tampoco, te puedo negar, mis alegrías, Santa Madre, así como las tuviste tú, alegrías, y dolores, María, qué alegría, qué alegría, madre, de que, nuestro Señor Padre, se haya fijado en ti, en la que supo aguantar, con toda la perfección, la fe y el amor, lo duro y difícil de la prueba, pero tú, María, madre pura, que supiste creer y soportar, y jamás escuchó, de que dudabas, de que renegabas, y la gracia divina, por ser ejemplo de fe, te permitió ver la gloria de Dios, al tercer día, después de haber sepultado, a tu amado hijo, y lo volviste a abrazar, María, hoy, Virgen, lleva mi corazón ante Cristo, él sabrá, lo que necesita, y lo llevará ante nuestro Padre, Madre, a ti recurrimos, porque Jesús, no se va a negar, a tu clamor, Madre Virgen, gracias, gracias por ese Hijo bendito, gracias por haber cuidado, de nuestro Señor, gracias por haber estado, con él, hasta en aquel duro momento, a los pies de la cruz, cuánto dolor, Santísima Madre, tu Hijo amado, vivo, pero clavado, en una cruz, con su cuerpo destruido, perdónanos, María, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre Dios, por tanta maldad, por tanta duda, por tanta hipocresía, y por tanta miseria, de nuestro corazón, perdona, Señor, por no creer en ti, perdona, porque este mundo, Señor, es arrastrado, por el demonio, y sus encantos, perdónanos, Dios, por no conocer, tu palabra, y por no obedecerla, por el amor de María, y por haber sido ejemplo de fe, Padre, ten compasión de estos pueblos, que luchamos por alcanzar tu perdón, por agradarte, y aunque llenos de miseria, Señor, perseveramos por tu gracia, y por tu amor, y en el nombre de ese Jesús amado, y por los méritos de su infancia, y por aquella gloriosa resurrección, de nuestro Señor, que nos ha devuelto la esperanza, hoy, mi Señor, te ruego, dame un nuevo corazón, para poderte amar, como tú quieres, un corazón noble y humilde, para poder amar a mi prójimo, como tú esperas, ayúdame, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a ser mejor todos los días, yo sé que si tú me ayudas, yo sé que si tú quieres, todo se podrá, y todo será para mejor, amado Señor, quiero agradecerte por este día, y por todas las cosas lindas, que me has regalado, yo te doy muy especialmente gracias, por creer en mí, y por darme hoy, una nueva oportunidad, para comenzar, y para ser mejor ser humano, agradándote, creyéndote, y esperando un día, conocerte cara a cara, mi Señor, para gozarnos de la gloria eterna, y te doy gracias, por esa esperanza, quiero reunirme contigo, mi Señor, quiero vivir más tiempo, cerca de ti, y en esta tu presencia, mi Señor, tócame y úngeme, y lávame, purifícame, toca mi carne, mis huesos, mi sangre, mis células, mis tejidos, mis órganos, mis sentidos, mi piel, todos mis sistemas, y todo lo que soy, que tú me has dado hoy, chequéalo tú Señor, de la verdad, y del todopoderoso, y sano, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, y mi alma Señor, lávala, Padre bueno, que en mi familia, nunca falte el pan de cada día, sobre todo, sobre todo Señor, danos la alegría, danos, la plena alegría, necesaria, para poder vivir, en el gozo, de tu palabra, y de tu verdad, y en esa plena confianza, que a pesar de la adversidad, vas a estar allí, para atendernos, esa mano de Dios, que todo lo puede, y danos la esperanza, para no llenarnos de temor, jamás, en esos momentos, de dificultad, no permitas, que el temor, el temor, nos invada jamás, por eso queremos conocerte, hasta presente mi Dios, en cada momento de mi vida, y dame la fe, para saber, que con certeza, jamás, me abandonarás, que creyendo en ti Señor, todo lo que espero, será posible, y que aunque por ahora, no te veo, sé que existes, en un mundo maravilloso, al que he sido invitado, y dile, amado Dios, a mi corazón, cuánto le amas, y llénalo de ti, y dale, toda la paz, y serenidad, que necesita, para afrontar, los momentos difíciles, de la vida, y que tu bendición, nos acompañe siempre, que con amor, y corazón abierto, recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gloria a ti Señor, te damos gracias, amén, amén.